Ya chicos, hagan la fila Les preparamos lo que pidan Mastro Mike, por favor préstenos algo de dinero Cuando nos den la mesaba, le pagaremos Solo tenemos la tarjeta y Ice no quiere aceptarla Solo serían 40 mil entre todas Ice, dos limonadas Chicas, no me hagan reír ¿40 mil? Yo nunca he tenido tanto dinero Ice, otro chocolate Cami, Ice, dos jugos de piña Dos limonadas Chicos, a la fila, si les vamos a preparar todo Por favor, no nos rodeen el tráiler Como abejas con la miel Chicos, por favor, préstenos dinero, también queremos una limonada Mascota, las chicas han llamado ¿No? Rayos, ¿cómo me gustaría que volvieran? ¿Para qué? Deben estar de fiesta en casa de Diana Sí, deben estar nadando en la piscina Seguro encontraron otros novios Escuchen, ¿qué tal si dejamos la casa de campo? A visitar a las chicas No, les recuerdo que ustedes las botaron Ya déjenlas en paz Mascota, no te metas en nuestros planes Hola a todos ¿Han oído hablar de mi nuevo juego, Diana City? El cual hemos creado especialmente para ti Es simplemente imposible mantenerse alejado de él Después de todo, puedes probarte nuevos atuendos en el juego Visitar salones de belleza Y conocer chicos agradables Descarga el juego ahora mismo Y contrólame como en la vida real Enlace al juego en la descripción Chicos, les tenemos noticias Las porristas no se fueron a sus casas ¿Qué? ¿Cómo que no? Si nosotros las botamos Lo hicimos, pero siguen en este territorio Y viven con los vecinos, esos extraños y pálidos No entiendo ¿Futbolistas cómo saben esto? ¿Por qué nos tenían que arruinar nuestro buen humor? Yo lo sabía Sabía que esas chicas no nos dejarían así de fácil Chicos, no es mentira Las vimos cuando íbamos a una cita con chicas La mía es hermosa, con su pelo blanco Kevin, la mía es pelirroja y no hable sobre ella Hablaba de la mía Mejor sigue así Los futbolistas, vayan al punto Escuchen, cuando ya íbamos a mitad de camino, los vimos Los porristas estaban con sus nuevos novios ¿Y ahora son novias de los extraños? ¿Cómo es que son tan rápidas? ¿Y mi nopa también tiene un nuevo novio? ¿Y Mari también tiene novio? ¿Vieron, chicos? Las botamos con razón Ahora son novias de esos extraños Chicos, cálmense Hay que verificar la información Los futbolistas podrían mentir Sí, tenemos que ir hoy a verificarlo ¿Dices ir donde los vecinos? ¿Qué te pasa, Romeo? ¿Tienes miedo? Pues solo vimos a tres porristas Mari no estaba Quizás ella ya está infectada ¿Qué debo decirles a los padres de Mari? Chicos, aquí están sus cocteles Ay, eso no importa Tenemos noticias interesantes Así es, chicos Eso fue lo que vimos Hay que cuidarnos No sabemos cuándo las burristas se van a vengar ¿Saben, chicas? No puedo creer que me acostumbré a esta casa Me gusta estar aquí Lo importante es que mi mamá no sepa con quién vivo Tu mamá no sabrá A menos que los futbolistas se lo digan Chicas, escuchen Pronto iremos a la escuela Y yo no quiero dejar aquí a Zack ¿Y si le digo que venga conmigo a la escuela? Nostia, tú sabes que eso es imposible ¿Qué tal, Linduras? ¿Se relajan en la cama? Párense, entrenamiento Oh, Sara, buenos días Lo siento, pero hoy no habrá entrenamiento Estamos de vacaciones y entrenamos solo tres días Y no pensamos entrenar todos los días Por cierto, ¿viste a Six, Soup y Zack? Soup, Six y Zack salieron de la casa Y si no quieren entrenar, vayan a lavar los platos Sara, ¿no lo viste? Me acabo de poner cremas en las manos Así no podré lavar los platos Y yo soy alérgica al detergente Y yo tengo una manicura nueva Hasta que Six, Soup y Zack vuelvan No dejaremos este sofá Sigan presumiendo así, chicas Yo voy a recordarlo Rayos, de verdad que Sara es insoportable Chicas, quería saber ¿De verdad aceptarán ser novias de los muchachos? No, pa, es en serio Solo para que lo sepas Ya somos novias de ellos Exacto Diana y yo de verdad aceptamos Seremos sus novias estas vacaciones Y cuando empiece la escuela Nos largaremos de aquí Pero tan solo quizás algún día Nos volvamos a ver con ellos ¿Sabes qué, no, pa? Yo creo que Soup sería un novio genial Si yo fuera tú, me iría con él Así te olvidarías de Timmy No, chicas Y Zig y Zack Ellos son un poco más normales Pero Soup es como un niño pequeño Y su voz es como de pinocho ¡Sí! No, pa, ten una cita conmigo Bueno, no, pa Yo sé que él te terminará gustando Solo que aún no te das cuenta No, chicas Yo solo vi Él quiere que salgo con él Pero la verdad Él no me importa Ellas creen que son bonitas Pero yo soy más hermosa La Capitana Zebra Y bien, chicos ¿Alguna sugerencia? ¿Cuál es el plan? ¿Vamos a ir de día o de noche? ¡De noche! Así se llevarán una gran sorpresa Escuchen, chicos Ya fueron de noche Y a mí me da miedo ir de noche Así que prefieres que las porristas Se queden allá con ellos ¿Ah? ¿No es así? Claro que no Y los padres de Nopa Estarán muy molestos Los padres de Diana También lo van a estar Escuchen, chicos Tenemos que ir a esa casa Y encontrar a nuestras chicas Aunque termináramos Diana tiene que ser Lady Diana Y no Lady Zombie Entonces yo saldré con la Diana Zombie Para volverla normal ¡Romeo! Oye, Romeo Cálmate Yo me encargo de Diana Y bien, vamos de noche Mejor vamos al atardecer Sí, al atardecer podremos ver Y no darán miedo Hoy iremos a recuperar a nuestras chicas ¡Romeo! Cálmate Ninguna es tu novia Michael y Diana terminaron Él la dejó ¿Cierto, Michael? Escucha, Romeo Si terminamos o no Ese no es tu problema Recuerda que quien se encarga de Diana Soy yo Si algo le pasa ¿Cómo verá a sus padres? Bueno, chicos Está bien Yo salvaré a Mari Ya que ninguno de ustedes Quiere a Mari Bueno, chicos Iremos a almorzar Y luego salvaremos a las chicas Nuestras pobres novias Sentadas con esos zombies ¡Muy! ¡Mupulistas! ¿Qué diablos les pasa? ¿Se volvieron locos? Chicos, hola Quería disculparme Y pedir volver a la casa de campo ¿Me dejan? Mari ¿Qué hay de tus amigas? ¿Las dejaste solas? Mari, ¿estás bien? ¿No estás infectada? Chicos, ¿pero qué les pasa? Es obvio que estoy bien En cuanto a la casa extraña Decidí salir de ahí Pero las chicas se quedaron Camille, Ice Me dan una limonada Rayos Mejor regrésate con tus amiguitas ¿Qué diablos vas a hacer aquí? Mari, me alegra tanto verte Ya no tendré que llamar a tus padres Todo estaba bien Pero ella tenía que volver Regresa por donde viniste Chicos, por favor entiendan No quiero estar en esa casa Quiero estar con ustedes ¿Y las chicas? ¿Ellas están bien? ¿No te da pena? Tú eras su amiga Cuando yo me fui Estaban dormidas Yo no sé qué les pasa Escuchen, en la tarde iremos a la casa de los vecinos Para ver cómo están nuestras chicas Una volvió y dice que está bien Pero dejó a sus amigas atrás ¿Mari? Hola, basquetbolistas Ya volví ¿Cómo ven? Estoy bien ¿Sabes, Mari? No me importa Traicionaste a las chicas No le grites a Mari No entiendo la amistad de las chicas Bueno, chicos Los dejo Me voy con Mari ¡Traidor! No lo entiendo ¿Me tenía que quedar en esa casa? ¿Nadie se alegra de que haya vuelto? Tú tenías que volver con todas las chicas Ellas no querían Ya me harté Y quiero una limonada Mari, lo hiciste muy bien Denle una limonada Si ponemos los cojines así Se verá mucho más bonito Interesante ¿Dónde estarán los chicos? Sí, me da miedo estar sola en esta casa con Sara Por favor, chicas Cálmense Somos tres y ella es una No podrá hacernos nada Muy bien Si los chicos no vuelven Yo misma saldré a buscarlos Muchas Muchachas Hermanos, tengo que hablar con ustedes Sara, extrañamos a nuestras novias Sara, ¿te peleaste con nuestras novias? ¿Las ofendiste? ¿Yo las ofendí? ¡Ellas son las que se ofendieron! Esas holgazanas se quedan en ese sofá maquillándose y no hacen nada Sara, te entiendo y lo arreglaremos ¡Muchachas! ¡Muchachos! Hola, miren, limpiamos un poco ¿Y dónde estaban ustedes? ¿Saben qué? Sara nos gritaba mucho Sí, habla con ella Zack, ¿y esas son para mí? Mi amor, ten y prueba este cóctel de la cafetería zombie No, pa, son para ti Gracias por estas flores artificiales, son mis favoritas No, pa, trata mejor a tu novio Mi amor, prueba el cóctel, es el cóctel más sabroso de la cafetería ¿Y de qué está hecho? Amor, bébelo, es lo más fresco que tenemos Chicos, qué bueno que volvieron ¿Y ahora qué haremos? No queremos lavar los platos, aunque Sara intentó obligarnos Pero limpiamos, ordenamos el sofá y levamos toda la ropa sucia Celebremos, ¿quieren hacer una fiesta? ¡Sí! So, por favor, súbele a la música ¡Dame un momento! No, pa, ¿quieres bailar conmigo? Diana me haces tan feliz que seas mi novia Y a mí también Zack, ¿y qué hay de tu escuela? Nuestra escuela cerró por siempre ¿Y no te gustaría venir a mi escuela? Me encantaría Muy bien, yo hablaré con Diana ¿Qué están haciendo? Ya todos aquí me tienen tan harta Sara, tienes que calmarte y no te metas en esto Escucha, Zeek, pero ¿y Sara no tiene novio? ¿Cómo lo tendrá si está aquí? Es que en nuestra casa de campo hay un chico, se llama Kevin Sería ideal como novio de Sara Sub, Zeek y Zack Si ya no me harán caso, yo haré que sus chicas sean como nosotros ¿Eso es lo que quieren? ¿Lo ves, Zeek? Necesita un novio, pues está celosa Bueno, chicas, entrenen un rato ¡Sí! Sara está molesta Bueno, vamos, chicas, habrá entrenamiento ¿Sabes, Sara? Cuida que no te saquemos de esta casa Nos tienes harta Hermanos, no me hagan molestar No lo hagan Basta, Zeek, siéntate Además, ya hemos besado a las chicas dos veces Pero yo nunca he besado a Nopa Pues ya deberías hacerlo Con un beso más Y las chicas serán como nosotros O nosotros seremos normales ¿Y yo? Nopa no se enamoró de mí Entonces haz que lo haga Camina con orgullo Es que tu cabello se vea mejor Ajá, entiendo Chicos, ahora Mari nos dirá qué pasó con ellas Vamos, Mari Chicos, nos pasó algo horrible Yo escapé como pude Corrí por el bosque Me caí Me pegué y me irí las rodillas Es que en esos momentos es cada hombre por su cuenta Por eso tuve que dejar atrás a mis amigas ¿Entienden? No juzguen a Mari Mari, yo te apoyo Gracias, Romeo Esa historia suena exagerada Sí, maestro Mike Yo creo que está mintiendo No entiendo ¿Por qué tienes que sentarte a mi lado? Es un sofá para todos Me siento donde yo quiera Chicos, ese no es el problema Mari dejó a sus amigas Te fuiste por un día ¿Por qué no viniste a hablar con nosotros? Era mejor que no viniera para nada Eso es cierto Maestro Mike, no entiendo ¿Para qué nos reunió aquí? ¿Quiere ir a rescatar a las conejitas? Yo no rescataré a las conejitas Ya podrían ser unas zombies Y a mí eso me da miedo Tranquila, Susan No iremos por ellas Chicos, los reuní para decirles Que es peligroso ir a esa casa Las conejitas no volverán Esa fue su decisión Sí, chicos No vayan allá Las conejitas tomaron su decisión Vale, ya entendimos No me interesa escucharos Me interesa saber ¿Cuándo será la fiesta? Sí, ¿Cuándo será la próxima fiesta? Debería ser mañana Sí, que la fiesta sea mañana Estamos de luto ¿Y ustedes hablan de fiestas? Mascota, vete a tu cuarto a llorar Nosotros queremos celebrar Porque son vacaciones Bernardo, ¿por qué te me quedas viendo? ¿Bernardo? Que yo no lo estaba viendo Tengan mucho cuidado, chicos Chicos, si quieren yo voy con ustedes Ice, van a salvar a sus novias Vos no vas Yo solo ofrecí a mi ayuda Gracias Ice Tú sí eres un hombre No como Romeo, cobarde Débame a ir con nosotros Escuchen, chicos Yo los voy a cubrir con el maestro Mike Yo solo espero que las porristas sean normales Y nosotros también Si Nopa es un zombie Yo no podré soportarlo Ey, amigos sin llorar Bueno, llevámonos Suerte, chicos Rayos, me preocupan los chicos Ice, ellos lo van a lograr Chicas, imagínense ponerle en la nariz pimienta a Sara Imagínense pintarle el pelo de rojo a Sara Hola, cállense O despertarán a mis hermanos Oh, Sarita, tranquila Ya nos íbamos a dormir Buenas noches Una risa más Y no seré amable con ustedes Oh, mira qué miedo Bueno, chicas De verdad, vamos a dormir Quiero despertar para ver a Zik, a Zack y hasta a Zub Buenas noches Buenas noches ¿Quién será a estas horas? Hola, querida ¿Qué quieren? ¿Qué molestas son las personas al venir aquí? Queremos ver a nuestras chicas Nopa, Diana y Nastia No son suyas Ellas ya son novias de mis hermanos Sí, pues trae a tus hermanos Vamos a hablar con ellas Que estoy harta de ustedes Quédense Rayos, qué chica tan rara Ajá, me pregunto si tendrán novio Lo dudo mucho Despiértense, tienen visitas S-Zara ¿Qué hora es para tener visitas? Vayan, son unas personas Y si despiertan a mis hermanos, yo no voy a intervenir ¿Unas personas? Rayos, ¿quiénes pueden ser? ¿Quizás Mari regresó? Bueno, chicas, vamos a ver ¿Michael y Timmy? ¿Qué hacen ustedes aquí? Hola, muchachas Rayos, perdónennos por votar en contra de ustedes Vinimos a llevarlas de vuelta Aquí debe ser difícil Vengan con nosotros Sí, es difícil vivir aquí Pero es más difícil saber que ustedes nos traicionaron ¿Saben qué, chicos? Ya no molesten a mis amigas Y yo tengo a Zub De hecho, lo amo Ah, ¿ahora amas a Zub? Chicas, por favor, piénsenlo Vengan con nosotros Ya lo pensamos y no hablaremos con traidores Y tampoco seremos sus novias Adiós, adiós Adiós, muchachos Rayos No, 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 no me quedaré con esto Mi Napa se enamoró de un tal Zub Mañana volveremos con compañía Ajá Bueno, chicos, oficialmente terminamos nuestras relaciones Ya basta de las personas Ahora tendremos otros novios Que son los mejores novios Den me gusta, suscríbanse al canal, toquen la campanita Y esperen nuestros nuevos episodios Nos vemos pronto y... Adiós Ahora vamos a dormir antes de que Sara nos grite No creo Me voy a dormir Dame la manda ¿Qué? No, ahora es mía Vamos, dame la manda, Niva Chicas, me quiero contar ¡Dámela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!